Mitch McConnell habló sobre qué realmente él piensa sobre el paquete de estímulo, en especial sobre el unemployment y los cheques de estímulos. Aquí nos enteramos de por qué él no incluyó el unemployment federal y tampoco incluyó cheques de estímulos en su última propuesta. También vamos a hablar sobre la respuesta de los demócratas y lo que dice Kevin McCarthy, líder minoritario republicano en la Cámara de Representantes. Vamos a empezar con Mitch McConnell. Vamos a ver lo que él dice aquí. Recuérdate darle fuertemente al botón de like, activa la campana de notificaciones y suscríbete a este canal. Él dice lo siguiente. Vamos a entregar ahora mismo en los asuntos donde todos estamos de acuerdo La solución ha estado ahí todo este tiempo para todo aquel dispuesto a verlo. Hacerlo un bill donde estamos de acuerdo y tener ese progreso, hacer la ley, quitarle la presión a gente pasando trabajo y después debatir las áreas donde no estamos de acuerdo. Y esta es la parte más importante que dice Mitch McConnell aquí. Miren esto. No hay razón donde la fe de políticas de sentido común como el PPP, Paycheck Protection Program, tengan que estar atadas a la fe de propuestas como cheques de estímulo a inmigrantes ilegales. Palabras de Mitch McConnell. Mitch McConnell lo hace ver como que los cheques de estímulo fue un programa hecho para indocumentados, el cual no es el caso, porque no le dieron cheques de estímulo a indocumentados e incluso no les dieron cheques de estímulo a personas que debían recibirlos, que estaban casadas con indocumentados, pero que llenaban los taxes juntos. No le dieron cheques de estímulo. Aquí Mitch lo pone como que por uno pagan todos, poniendo ese programa como que fue hecho para eso. Lo que se hizo en el Heroes Act, que no pasó, solamente pasó en la Cámara de Representantes, es que incluía a personas con ITIN. Y siempre hablé y dije, miren, voy a seguir reportando sobre esto, porque Mitch y los republicanos no van a dejar pasar esta parte. Pero reportaremos para ver qué pasa en las negociaciones. Eso fue lo que se habló aquí. Pero de ahí a quitarlo todo y decir que el programa es para darle cheques a indocumentados. Ese no es el caso Mitch aquí. Y él no lo incluyó en su nueva propuesta. Y él sigue diciendo aquí. No hay razón por la que la fe de fondos para la distribución de la vacuna o extender la ayuda de desempleo, extender la ayuda de desempleo. Yo dije y yo expliqué eso ayer, que no es un boost, un FPUA que le dan 600 dólares o 400 o 300 en su propuesta. Es extender el unemployment regular. Él sigue diciendo o ayuda para universidades. No hay razón por lo que la fe de los fondos de distribución para la vacuna o extender ayuda de desempleo o ayuda para las universidades deben estar atadas a ideas radicales como pagarles a la gente más para no trabajar y pagarles más de lo que ganan trabajadores esenciales en el trabajo. Sabemos que hubo controversia por los 600 dólares, que incluso Donald Trump y republicanos dijeron que eso no es un sentido para trabajar. Todo el mundo estaba de acuerdo. Ok, pues entonces le pueden bajar. Y él dice que es radical esto, pero radical es quitarlo todo porque hay personas que el unemployment regular no les da para nada, que es muy poco. Otros sí, pero entonces aquí no se incluyó y se quitó totalmente porque él dice que eso es radical, que eso es para que las personas que no trabajen ganen más. Entonces, ok, si esa es la idea, bájenle, pero no lo quiten todo. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. ¿Debieron quitarlo todo, ese boost del unemployment, o debieron de dejarlo en una cantidad razonable? Déjame saber en los comentarios. Él sigue diciendo, Son decisiones políticas que hicieron los demócratas hace meses. Ellos crean una dinámica donde bajan de un número arbitrario a otro número arbitrario y lo llaman conceder. Esto es porque los demócratas empezaron en 3.4 trillones, después bajaron a 2.4 trillones y después bajaron a 2.2 trillones. Y voy a hablar también de los demócratas, porque hicieron muchas estrategias políticas que no les salieron como ellos esperaban. Seguimos aquí. Mitch le tira fuerte a Nancy. Miren lo que él dice. Después de meses de atarse a cantidades tan altas como el cielo que el abocero Nancy decía que eran esenciales y que sería un insulto tomar un centavo menos, todos esos reclamos sin base han de repente desaparecido. Esto es porque antes de las elecciones Nancy Pelosi y Chuck decían, No, el lenguaje, el tracing, el testing, no se puede bajar nada, hay que hacerlo todo. Y ahora, oh, ok, apoyamos los 908 billones bipartisan que no tiene cheques de estímulo. Incluye también Liability Protection. No ha dicho nada Nancy. Es muda ahora sobre Liability Protection. ¿Cuál era la estrategia antes de las elecciones? Todos sabemos. Pero también Chuck, Nancy, incluso Joe Biden dicen, Hay que tomar esto. Esa sería la base para las negociaciones. Eso sería un down payment para todo lo que vamos a hacer después. Pero ahí está Mitch McConnell y vamos a ver lo que ellos pueden pasar por encima de Mitch. Seguimos aquí, miren. Mitch McConnell dice que puso un bill forward para que lo firme el presidente. Algo que el presidente pueda firmar. Mitch lo pone como que fue Donald Trump, que Donald Trump es el que no quiere estímulo. Donald Trump puso 1.8 trillones antes de las elecciones. Y Nancy lo bloqueó antes que llegara donde Mitch. Aquí dijimos, Nancy debió dejarlo pasar donde Mitch a ver qué Mitch iba a hacer. Pero no, lo paró ella antes y se tomó esa culpa porque ahora después de las elecciones se ve todo el panorama mucho más claro. Aquí los de la NASA vemos muy bien lo que está pasando. Mitch también dice, lo que no pueden esperar son los trabajadores, los negocios, las escuelas y los trabajadores de salud. Nuestra gente está sufriendo, pero están listos para terminar esta pelea. El Congreso no debe mantenerlos esperando por refuerzos que debieron llegar antes, literalmente hace meses. El compromiso está al alcance. Oigan, el compromiso está al alcance. Repite Mitch. Sabemos dónde estamos de acuerdo. Lo podemos hacer y necesitamos hacerlo. Vamos a hacer una ley. Cuando Mitch dice que los trabajadores necesitan ayuda y la gente está sufriendo. Pero la gente seguirá sufriendo si no le dan ayuda directa como cheques de estímulo. Cuando Mitch dice que la gente está sufriendo. Y los trabajadores, los que no pueden trabajar ahora por la pandemia y que tienen que cambiar de industria y de trabajo, si no le dan un unemployment, no simplemente extendido, pero un boost para ayudarlos, seguirán sufriendo también. Señor glorioso Mitch McConnell. Y lo último sobre el bill by Pattison de 908 billones de dólares. Más republicanos se unen a esta oferta y le urgen a Mitch McConnell que la apoye también. El representante republicano Tom Reed, de los que escribieron el bill de los Problem Solvers, dijo que apoya la propuesta de 908 billones de dólares y dijo que cuando ves la gente y el momentum ir en una dirección, pienso que estamos en el área donde podemos hacer este plan. Así que más republicanos esperan que Mitch McConnell le suba a su oferta y se una al bill by Pattison de 908 billones de dólares. Y también habló el senador Chuck Schumer en el Senado. Hay mucha información hoy, así que recuerda darle fuertemente al botón de like de este video y considera suscribirte a este canal. Déjame saber qué tú opinas sobre lo que ha dicho Mitch McConnell aquí. Mitch McConnell dio su lógica de, oh, no se puede hacer cheques de estímulos porque esto es para indocumentados. Y también el unemployment del boost FPUA es para que las personas no quieran trabajar. Nadie está diciendo que tienen que darle 600, pero no terminar el programa totalmente. Déjame saber qué tú opinas en los comentarios. Los trabajadores esenciales, esas personas y muchos que nunca han dejado de trabajar. Un saludo para todos ustedes. Esos son los que están aquí like. Con Mitch activo. A nada, a nadie. Yo sé porque ellos me lo escriben. Me dicen, Ray, que no le den nada. Que yo me he pasado el año entero trabajando y no me han dado nada. Así que el que no trabaja, que no le den nada. Me mandan mensajes. Pero hay personas que necesitan porque cerraron el trabajo totalmente. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen entonces? Necesitan esa asistencia. Seguimos aquí. Déjame saber qué tú opinas en los comentarios. ¿Qué dice Chuck Schumer? Él dice. Economistas ahora warnen que la economía de Estados Unidos podría fallecer en una double dip recession sin un desigualdista de congresista. Especialmente, yo y yo hicimos un oficio a la nueva oferta a Leader McConnell y a Leader McCarthy en la semana de la manera de empezar a hacer negociaciones. Y Leader McConnell respondió en circulación de una versión de una parte de la república de una parte de la república. So in the spirit of compromise, Speaker Pelosi and I believe the bipartisan framework introduced by a group of eight senators on Tuesday should be used as the basis, the framework for immediate bipartisan bicameral negotiations. Los economistas advierten que la economía puede entrar en una doble recesión, double dip recession. Pelosi y yo le hicimos una oferta a Mitch McConnell y a Kevin McCarthy el lunes esperando empezar serias negociaciones y ellos respondieron circulando otra versión de un bill solo republicano que es Patterson. Patterson es un solo partido. By Patterson, dos partidos. Un bill by Patterson es apoyado por dos partidos. ¿Qué es lo que se debe de hacer para que pueda pasar el Congreso? Y sigue diciendo, en el espíritu del compromiso, Pelosi y yo creemos que el bill by Patterson de 908 billones debe de ser usado como la base de negociaciones inmediatas de ambos partidos. Y claro que le haremos mejoras, improvement. Pero la necesidad de actuar es urgente. Y Mitch McConnell vino al Senado a decir que un acuerdo está al alcance, pero solo menciona una lista de demandas republicanas y culpa a los demócratas. Y el líder solo discute que en el Senado se debe pasar lo que los republicanos apoyan y que un bill debe de estar limitado a lo que el presidente va a afirmar. Es lo que le acabo de decir de todo lo que dijo Mitch McConnell, que el presidente debe de estar de acuerdo y también que un trato está al alcance. Pero no está al alcance si es solo escrito por un solo partido. Y seguimos aquí. Él sigue diciendo, McConnell no parece que quiere comprometerse para hacer algo. Él puso un bill de tómalo o déjalo. Usemos el bill by Patterson como nuestro punto de inicio. Tenemos poco tiempo valioso antes del fin del año. Hagamos un down payment ahora para preparar el país para la vacuna antes de los holidays. Ok, que lo acepten como un down payment. Entonces ahora, ok, lo mejor que tenemos ahora es el bill by Patterson de 908 billones. Pero hemos tenido ofertas mejores. El bill de los Problem Solvers de 1.5 trillones. El bill que puso Steven Manuchin y Donald Trump de 1.88 trillones. Y Nancy, el lenguaje, el tracing. Señores, yo no le puedo hablar aquí como de otra cosa. Eso fue lo que pasó. No lo quisieron aceptar antes de las elecciones por estrategias políticas. No querían darle la victoria a Donald Trump. Nancy Pelosi se siente que perdió batallas. Ella se siente que ganó una guerra, pero no. Ella no ganó ninguna guerra. Ella puso un huevo en la cámara de representantes. Y vamos a ver qué pasa aquí. Alguien me dijo, Ray, no le des tan duro a Nancy Pelosi. Pero qué, no le quiero dar duro a Nancy Pelosi. Yo hablé mucho aquí de Mitch McConnell, de su bill, que no tiene nada. Pero lo de que Nancy ahora todo está bien. Ah, si el bill de protección, bien. Ese bill que casi no tiene nada. Sí, un down payment. Todo lo que decía antes, sus prioridades se desaparecieron después de las elecciones. ¿Qué pasó ahí en Nancy Pelosi? Fuentes anónimas dicen que el bill que tiene Nancy Pelosi puede ser de 1.3 trillones. Entonces, si al bill by Patterson de 908 billones le añaden cheques de estímulos alrededor de 300 billones, puede llegar a 1.3, 1.3 trillones. Si le añaden los cheques de estímulo, entonces se arregla ese bill que tiene un employment. Boost de un employment también para las personas. Vamos a ver qué puede pasar en las negociaciones, pero faltan pocos días para que la Cámara de Representantes se vaya de sus vacaciones el 11 de diciembre. A Kevin McCarthy le preguntaron que cuál bill apoya y, of course, él dice que apoya lo que tiene Mitch McConnell circulando y que el presidente apoya. Dice que él está optimista, Kevin McCarthy, de que se haga un estímulo ahora en estos días, pero que no le sorprendería. No le sorprendería que hagan un CR. Un CR es un Continuous Resolution. Continuous Resolution, la resolución continua. Darles fondos al gobierno temporalmente por algunos meses sin que se haga el omnibus, que es el bill real del presupuesto para todo el año fiscal de los fondos del gobierno, el cual ellos harán. Ellos tienen más prioridad para ese bill que para ayudar a la gente. Eso se hará o si no se hace el CR, porque se ven muy mal todos que no les den fondos al gobierno. Y así que, mi gente, déjame saber tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué opinas sobre todo lo que dijo Mitch McConnell y lo que dice Chuck Schumer en el Senado? Y estamos esperando por ver más declaraciones de Nancy Pelosi y más negociaciones. ¿Y en qué le van a subir? ¿Cuáles son los improvements a ese bill by Patterson de 908 billones de dólares? Un saludo para todos ustedes. ¿Qué opinas sobre todo esto? Este es el Rai Studios.